¿Qué es el día de las palmas? Estamos lejos de lo que necesitamos, aunque hoy es verdad que ha habido más momentos y mejores momentos por fase del equipo. Bueno, yo lo que me gusta es la intención, hay que asimilar muchas cosas, tenemos que tener mucha tranquilidad porque eso que me estás comentando también podría haber entrado al minuto, lo que menos me ha gustado del partido fue el inicio, los primeros cinco minutos que creo que nos costó entrar un poco y bueno, si te encajas ahí el gol pues el partido es diferente. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque eso es la competición real y tenemos que estar preparados para todo. Hoy creo que en los momentos de dificultad el equipo ha estado mejor organizado, ha sido más consciente de lo que necesitaba para salir de esos momentos donde el rival era mejor. En los momentos que nosotros hemos estado mejor que el rival, ante un rival muy físico, un rival muy intenso, con buenas individualidades también, creo que hemos aprovechado nuestros momentos para hacer gol y en definitiva, dentro de esa alternancia de fases de juego que es normal, en cualquier partido y más en pretemporada, creo que el esfuerzo del equipo ha sido muy a destacar y muy importante y agradecerles a todos los jugadores esa actitud y ese esfuerzo. Sí, es que para eso está la pretemporada, para conocernos, para entender, hoy hemos entendido bastante mejor las cosas que nos puede aportar José Lu, a conocernos también individualmente, no solo en el caso de José Lu, sino todos los que se incorporan nuevos, jugadores chicos que vienen del filial, que tengan que adaptarse un poquito a lo que es el nivel de élite, porque el Lille es un equipo muy fuerte y que además tiene un nivel de preparación a día de hoy por delante de nosotros, pero como digo siempre, donde no llegan las piernas o donde no llega la frescura, pues tiene que llegar la inteligencia, tiene que llegar la concentración, tiene que llegar la predisposición a jugar en equipo, que eso es muy importante y en ese sentido creo que el equipo, insisto, hay que darle la enhorabuena. Sí, bastante, bastante en el sentido de que hemos tenido que variar la planificación para que el propio partido sea un estímulo importante dentro de lo que es la carga del equipo, más allá de lo condicional, pues la carga técnico-táctica, la carga mental, todo esto, y es verdad que el contratiempo de Sergi, el contratiempo de Calero también el otro día en el golpe en la última jugada, jugadores que están ahí un poquito entre algodones, que no queremos forzarlos para que no se pierdan, en vez de perderse tres días y los fuerzas a lo mejor se pierden dos semanas, entonces intentamos ir gestionando un poquito esto, que todo el mundo vaya adquiriendo su preparación de forma personalizada, y en eso estamos, en eso estamos.